¡Suscríbete al canal! La mina de Río Turbio, fabricaciones militares, en el canal de la ciudad, tenemos una ola de despidos en el estado de la escenaza, donde dicen que sobran trabajadores, cuando de verdad los servicios públicos son deficientes, no está sobrando nadie, se quiere hacer un ajuste, mientras se le está dando subsidios enormes a las grandes empresas, al agro, a la minería. Ahora, el anuncio de ayer de Macri, que deja por algunos familiares, es parte de una cortina de humo para que pasen estos despidos. Todo nuestro apoyo a estos compañeros y estamos planteando la necesidad de un paro activo nacional, de un plan de lucha que pueda unificar todo esto, porque no es un problema del hospital Posadas, sino que hay despidos en todo el país y todo el movimiento obrero tiene que pararle la chata a esta junta. El espacio a planta de todos los trabajadores precarizados en el estado, en la provincia, que es una de las medidas que facilita despidos en el estado, lo vemos tanto acá en el Posadas, en el INTI, en otros institutos, es esta renovación permanente, contratos basura de trabajadores que están hace años.